El ajo es una especie que al no tener semilla botánica y que hay que multiplicarlo por los dientes, tiene un sistema de mejoramiento bastante complejo, porque al no poder hacer cruzamientos no podemos buscar tantas cosas nuevas, tenemos que descubrir lo que la naturaleza nos da. Entonces el mejoramiento de ajo es un poco de ojo y un poco de suerte, de que nos aparezca algo novedoso, etc. Bueno, la Argentina hasta hace unos 25 años tenía dos tipos de ajo, ojo colorado y ojos blancos, no había otra cosa. A su vez las variedades estaban, entre comillas, degeneradas, no se degeneran, estaban llenas de virus. Y se inició un plan de mejoramiento que se inicia en Córdoba y después se traslada a Mendoza por una cuestión casi casual, digamos. Lo cierto es que hoy tenemos 23 variedades encriptas, todas diferentes entre sí. Tenemos ajo de todo tipo y color, más precoces, menos precoces, más picantes, menos picantes, más sanos, no tan sanos, porque no todas las propiedades curativas que tienen lo tienen todos los ajos. Hay ajos que son bastante, digamos, light a la hora de ser usados como fármaco. Bueno, lo que desde el proyecto, digamos, apuntamos fue a que la Argentina, que tuvo hasta hace poco tiempo el puesto de segundo exportador mundial de ajo, hoy estamos tercero detrás de España, primero es China, digamos, tiene la posibilidad de producir ajos que el resto del mundo no produce. Y entonces, bueno, son las ventas, y todavía con mano de obra relativamente barata, si la comparamos con la europea. Entonces, bueno, la idea es meterle valor agregado a la producción. El cultivo de ajo es un cultivo caro, hoy cuesta 20 mil dólares hacer una hectárea de ajo. Es un cultivo altamente rentable, porque al ser un producto prácticamente semi-perecedero, uno lo puede aguantar hasta que el precio mejore. Y tiene una serie de ventajas desde ese punto de vista. Lamentablemente, tiene un ciclo largo, ocho meses de cultivo, pero tiene algunos pros y algunos contras. De cualquier manera, sigue siendo, dentro de los cultivos hortícola, uno de aquellos que nos aseguran mayor rentabilidad. Hoy empieza a existir un mercado diferenciado de productos saludables, naturalmente saludables. Necesitamos que, entre el Estado y los privados, digamos, hagamos un esfuerzo para no vender más ajo a granela al mundo y le pongamos ajo con cartel. ¿Qué quiere decir ajo con pedigre? Es decir, no le estoy vendiendo ajo, le estoy vendiendo un protector cardiovascular. No le estoy vendiendo ajo, le estoy vendiendo un producto lleno de antioxidantes naturales. De manera tal de que, en aquellos mercados exigentes, tengan la oportunidad de comprarnos, no a 16 dólares la caja, sino a 30, 40, 50. No le estoy vendiendo un producto lleno de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Era la piragua, era la piragua. Era la piragua de Guillermo Cubillo.